Notaremos una mejora brutal de rendimiento, especialmente notable en los títulos Crazy Taxi y Virtua Tennis 2, donde en las anteriores pruebas realizadas jugábamos a cámara super lenta. Resultado de 10 por ahora. My Retrolovers, bienvenidos de nuevo. Pues tal y como veíamos hace un par de semanas en la comparativa de las versiones 4.5 y 4.3 de Molek, el único pero que yo le veía a la versión 4.5 era esa pérdida de rendimiento de los sistemas dependientes del Core Flycast, es decir, Dreamcast, Naomi y AtomisWave. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a ver una solución para esos problemas de Flycast en la versión 4.5 de Molek con un tutorial rápido y sencillo. No me enrollo más, así que sin más dilución, ¡empezamos! Lo primero que necesitaremos es tener nuestra Tubbox conectada a la red local, ya que accederemos a través de la red y una microSD con la versión 4.3 de Molek instalada. Una vez arrancamos el sistema y, como podéis ver, estamos efectivamente en la versión 4.3 de Molek, desde nuestro PC accederemos a Molek a través de la red local. Si tenéis algún problema para conectaros, os dejo el vídeo en el que resolvíamos los problemas más frecuentes de conexión de Molek. Pues bien, a lo que íbamos. Una vez dentro, buscaremos la carpeta Cores dentro de Molek. En esta carpeta tendremos los Cores de Libretro, que se usan en esta versión de Molek. Importante, este Fix lo haremos con los Cores de Libretro. Nuestro siguiente paso, pues buscar los Cores de Flycast. Vemos que tenemos 4 archivos en los que aparece el nombre de Flycast. Los copiaremos y los pegaremos en una carpeta que crearemos para esta operación en el escritorio, llamada, por ejemplo, Flycast 4.3 Libretro. Son pocos megas, por lo que lo que es la operación acabará bastante rápido. Y una vez que hemos terminado esta primera parte del Fix de Flycast, pasamos a la segunda, ejecutando para ello Molek 4.5. La operación que viene ahora es simplemente la contraria. Cambiaremos la tarjeta microSD de la Tubobox y ejecutaremos en esta ocasión la versión 4.5 de Molek. Accederemos a través de la red local a Cores dentro de Molek, igual que antes, y copiaremos en esta ocasión los 4 archivos que habíamos extraído en el apartado anterior. Se nos preguntará si queremos sobreescribir a lo que respondemos que no hay problema y en apenas segundos habremos acabado este Fix rápido y sencillo. En el vídeo que tuvimos hace un par de semanas vimos como había una diferencia notable de rendimiento en cuanto al desempeño de Flycast en Molek 4.5 si lo comparábamos con Molek 4.3, por lo que la mejor manera de comprobar cómo ha mejorado Molek 4.5 con este pequeño cambio, será simplemente en hacer una prueba de emulación con las tres plataformas afectadas por este problema de Flycast, Dreamcast, Naomi y Atomisweb. Por arte de magia, tendremos en el escritorio una selección de títulos que probaremos de cada una de las tres plataformas, así como las BIOS necesarias para su ejecución. Para la transferencia, en esta ocasión lo recomendable es apagar la Tubobox, extraer la microSD y conectarla al PC, aprovechando la mayor velocidad de transferencia que conseguiremos al copiar directamente a la unidad e-ROMs. En el caso de Dreamcast, los juegos que probaremos serán el eterno Crazy Taxi, Nunca Falta con su música de Offspring, Gigawin 2, un shoot'em up para auténticos epilépticos, Virtua Tennis 2, esos tiempos de Carlos Moyá que no se olviden, y Sword of Verse, con el brutal Gatsu repartiendo mandoblazos como panes. Notaremos una mejora brutal de rendimiento, especialmente notable en los títulos Crazy Taxi y Virtua Tennis 2, donde en las anteriores pruebas realizadas jugábamos a cámara superlenta. Resultado de 10 por ahora. Lo lógico es que esta mejora de rendimiento de Flycast también se traduzca en una mejora para las otras dos plataformas afectadas. Probaremos ahora con Naomi. En el caso de Naomi probaremos los títulos Street Fighter 03, no podía faltar un título de esta gran franquicia, Ikaruga, otro legendario shoot'em up, trepidante solo apto para nervios de acero, y Dead or Alive 2, juego de lucha digamos con ciertas curvas. Street Fighter 03 funcionará sin problema alguno, al no ser un título con mucha carga poligonal. En el caso de Ikaruga sí que podemos notar que en alguna transición entre escenas tiene algún pequeño tironcillo, aunque es totalmente puntual y no es un problema para poder disfrutar de este titulazo. Y en cuanto a Dead or Alive 2, al tener una carga poligonal algo mayor sí que no irá del todo fluido, aunque realmente hasta cierto punto es disfrutable. Por lo tanto también tendremos una mejora evidente en Naomi. Ahora vamos a por la última prueba, Atomys Wave. Para Atomys Wave probaremos los títulos Samurai Shoudown, un clasicazo de Neo Geo llevado a esta plataforma, el puño de la estrella del norte, por cierto uno de mis animes favoritos, eso de ver cerebros explotando con 12 años no sé si me sentó muy bien la verdad. Y un clásico de este tipo de pruebas, Dolphin Blue, una especie de Metal Slug salvando las distancias evidentemente con una calidad gráfica bestial. En el caso de Samurai Shoudown la imagen es fluida, aunque si prestamos atención al sonido sí que notamos que se entrecorta un poco. De todas formas, este problema de sonido no presenta un problema en cuanto a juego realmente. El puño de la estrella del norte va perfecto, sonido fluido y la imagen sin corte, por cierto, una delicia visual de juego, altamente recomendado. Por último, Dolphin Blue funcionará sin pegas, la imagen perfecta y el sonido como siempre, sin cortes pero como si estuviera un poco saturado. De todas formas este es un problema de siempre en este título, no depende de esta versión de Flycast en concreto. Por lo demás, perfecto, siendo un título ideal para jugar. ¿Conclusiones? Pues como podéis ver, un tutorial facilísimo y rápido. Os aconsejo de todas formas hacer una copia de los cores que vais a sustituir por si lapiciáis o no funcionan al sustituirse, aunque ya digo que bajo mi punto de vista, más fácil y rápido, imposible. Solución perfecta por si queréis usar un core de otra versión de Retroarch, eso sí, intentad que no sean de versiones muy separadas en el tiempo por posibles problemas que pueda dar Retroarch, y ojo, en este caso tiramos de Flycast que era el core que mayor diferencia presentaba, pero si veis otro core de otro sistema que queráis cambiar, podéis usar este método perfectamente. Por último, agradecer a los que me indicasteis esta posibilidad, tanto Rubén del grupo de Telegram, así como Alienated Diego del grupo de Discord de Molek, que en su día ya me lo comentó. Muchas veces este tipo de vídeos van saliendo gracias a la interacción con vosotros y eso hay que agradecerlo. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí son los miembros del canal, gente muy maja por cierto que apoya al canal de manera simbólica para irte haciendo. Y sí, también puedes unirte. Por último recuerda que también tienes la opción de Super Thanks, en el caso de que el vídeo te haya parecido brutal y quieras agradecerlo de manera especial. Pues poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retolovers! . . . . . Gracias por ver el video.